¡Suscríbete al canal! En cada organismo del Estado había una comisión de ética, pero después supimos que la ética que queríamos no estaba ahí, porque la ética tiene que ver mucho con la moral, tiene que ver mucho con principios, pero los normativos, las normas constituyen a la ética, a la moral, es una cosa comprobable, es algo verificable. Yo me siento muy contento, muy orgulloso de lo que usted está haciendo y lo que estamos haciendo para dejar un precedente en la República Dominicana, en un ministerio que era uno de los ministerios más corruptos que tenía el Estado Dominicano. El mayor compromiso de nosotros es transformar ese ministerio, como lo estamos logrando, en uno de los ministerios más transparentes del Estado Dominicano. El hecho de que hoy se estén firmando o se esté lanzando para dar a conocer estos dos documentos es señal de un compromiso, un compromiso que inicia con el presidente, continúa con nuestro ministro y no termina hasta el más humilde de los niveles de esta institución. Gracias. Gracias.